Bésame sin fin Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Porque ahora sin ti ya no puedo vivir Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Me lo dijo papá, que el caramelo me gustará ¡Qué rico caramelo! Cércate a mí y quiéreme así Tócame como yo quiero y no me quites mi caramelo Saboreame así, lléname de ti Bésame sin fin de nuevo porque tú eres mi caramelo Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Porque ahora sin ti ya no puedo vivir Que las cosas del corazón, el sabor de la razón Acércate a mí y quiéreme así Tócame como yo quiero y no me quites mi caramelo Saboreame así, lléname de ti Bésame sin fin de nuevo porque tú eres mi caramelo Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Porque ahora sin ti ya no puedo sentir Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Pero me dijo papá, que el caramelo me gustará Caramelo, 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 no me quites mi caramelo Caramelo, 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 no me quites mi caramelo Caramelo, 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 caramelo Gracias.